Oye, oye Amor, olvídate de mí Estas lágrimas que mojan mis mejillas No son porque lo nuestro ya termina Lloro por tus sueños de grandeza Porque no sabes apreciar mi tristeza Tú pretendes lo que no te puedo dar Lo que por esa vida tal vez alcanzarás Dices que tienes en tus manos el camino Y llenar lo que decida tu destino Meterás tu juventud por unos lujos Y no te importa ver sufrir a este hombre Que tanto tiempo te esperaba que volvieras Te deseo suerte Y si alguna vez el destino destruye tu suerte No recurras a mí Olvídame, olvídame para siempre Recoge tu experiencia, vida mía Camina y ojalá No tropieces en la vida Y olvídate de mí Olvídame, olvídate de mí Que desde ahora estoy tratando De arrancarte de mí Música 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 Recoge tu experiencia, amiga mía Camina y ojalá No tropieces en la vida Y olvídate de mí Olvídate de mí Que desde ahora estoy tratando De arrancarte de mí Sonora Tropicana Música Música Y como duele Música 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 Música